Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir en este tiempo especial, como venimos diciendo todos estos meses, ¿no? Dios es santo, eso no es ninguna novedad, lo sabemos todos. Lo sabemos todos los hombres de fe y mujeres de fe, los que creemos en el Señor. Es el santo de los santos, ¿no? Es el Señor, pero Dios no es un Dios mezquino, egoísta. No se guarda la santidad sólo para Él, sino que Dios comparte la santidad. Lo va a decir el mismo Jesús cuando hace la oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento. Padre, que todos sean santos como tú y yo. El Señor quiere que nosotros seamos santos, quiere hacernos compartir esa santidad. Y por eso hay muchos hermanos nuestros que se destacan en ese camino de la santidad. Y la Iglesia nos lo propone como modelos para imitar, para vivir. No para ser como ellos, sino al modo nuestro, tratar de ser mejores cada día. La santidad es un regalo de Dios. Dios es el santo y que generosamente, misericordiosamente, ¿no? Comparte esa santidad con nosotros, porque quiere que todos nosotros seamos santos. Por eso algunos hombres y mujeres, iba a decir, la santidad, la santidad es hacerlo de cada día. La santidad es vivir como debemos vivir cada día. La santidad es un regalo que Dios nos da y el camino a la santidad es hacerlo. Las cosas ordinarias, la cosa de todos los días, hacerla con gran amor y hacerla con responsabilidad y seriedad. Ese es el camino de la santidad. Por eso el Señor comparte con nosotros y algunos hermanos nuestros que ya están en el cielo, que comparten esa comunión de los santos, que la Iglesia los propone como modelo. Entre ellos está uno muy popular que es San Cayetano que celebramos mañana, la fiesta de San Cayetano. San Cayetano, un hombre como nosotros, un sacerdote, un hombre que vio su contexto, que miró a su alrededor, que se dio cuenta lo que pasaba y se dedicó a la atención de los pobres, a crear cosas importantes para ellos, para compartir con los más necesitados. Por eso la Iglesia lo propone como patrono del pan y del trabajo. San Cayetano, compartiendo esa santidad de Dios, es el patrono universal del pan y del trabajo. Y todos los 7 de agosto le rezamos al santo. Y mucha gente va donde están las capillas, las imágenes de este santo patrono del pan y del trabajo. Sabemos que es Dios el que otorga todo eso. Sabemos que es Dios el que lo hace a través de los santos y en este caso a través de San Cayetano. Nosotros le pedimos a San Cayetano que interceda por nosotros en esta cuestión del trabajo y del pan de cada día. Como nos enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro, a pedir el pan nuestro de cada día. San Cayetano es un santo que produce una gran esperanza en medio del pueblo, porque la gente espera que San Cayetano los oiga y presente ante Dios todas sus necesidades. Mañana celebramos la fiesta. Aquí en Salto, en Verdier, hay la capilla dedicada a San Cayetano, como todos los años, se hace la gran fiesta. Pero este año, debido a la pandemia, no va a haber. La capilla de Verdier va a estar cerrada. Como esa capilla pertenece a la parroquia de Pompeya, todo se va a hacer en Pompeya, online, a través del Facebook de Miguel Lelón, de la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. Pero para que ustedes, los fieles, los devotos de San Cayetano, puedan pasar un momento y rezar, en la puerta, mañana, en la puerta de la parroquia de Pompeya, a partir de las 9 y hasta las 18, va a estar la imagen del santo para que ustedes pasen rapidito, hagan una oración y le recen al santo por el pan y el trabajo, pidiéndole o agradeciéndole. Así que mañana, 7 de agosto, celebramos y pedimos para que todos, todos, tengamos en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestra patria, paz, pan y trabajo. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que San Cayetano interceda por nosotros.